Bueno, bueno, ¿qué primavera está haciendo? A comprar el pan, a perder el tiempo, a tomar el sol, a pegar patadas a las piedrecitas en algún parque alejado de la ciudad. Siempre se me cruza una blusa ligera, un escote de flores, una tentación y a mí me va a matar, esta primavera me va a matar. Ha florecido tan intensa que a mí me va a matar. Si bajo al café, a la siesta, a tomar un té verde, a charlar con Antonio. Siempre hay una boca que me interesa, que sorbe la pajita, que le da dos besos al tipo que se sienta con ella, que sabrá ese imbécil de la primavera. Y en otra mesa, una mosa más linda, recién importada del sol de Ipanema y a mí me va a matar, esta primavera me va a matar. Se está haciendo tan eterna que a mí me va a matar. Si dura con perdón la primavera, no daré abasto yo que soy un esteta, un alma sensible, un cardíaco de la belleza, un guayer inocente, un colibrí. Soy un humilde coleccionista, de mariposas y senos, de nalgas y sonrisas. Tengo ya los ojos tan deslumbrados en este baile de cuerpos dorados. Si a mí me va a matar, pobre de mi concupiscencia, que a mí me va a matar. Me va a matar, me va a matar, esta primavera me va a matar. Ha florecido tan intensa, se está haciendo tan eterna, pobre de mi concupiscencia, que a mí me va a matar. ¡Ay, qué debilidad! ¡Ay, qué debilidad! ¡Ay, qué debilidad!